Música 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 yo lo que primero es decir Richard es bien como vino aquí está recalbado pero trae silla con respaldo si verdad lo hagan para allá porque neta que si no se ve si está muy bien gracias chau Tres minutos. Tres minutos. 4-1. Calamardo y orejas para Baruch y Carisma. Tres minutos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El marcador 15-16 Arriba Baruch y Carisma Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.